Mi examen. Violeta, muy bien. Siempre la primera en entregar. Pero no entiendo, Violeta, no contestaste ninguna pregunta. No, no estudié. ¿Eh? ¿Cómo no estudié? ¿Estudié? ¿Lo avisé? ¿Sabías que era un examen importantísimo? ¿La nota o el promedio? No, lo dije, Violeta. ¿Qué pasó? Sí, lo sé. Sabía las respuestas, pero no las quise poner. ¿Por qué? Porque hice trampa. No. Sí, robé el examen sin que se diera cuenta. No, no, no. ¡Silencio! No lo puedo creer, Violeta. No entiendo por qué hiciste una cosa así. Siempre fuiste una alumna excelente. Mi mejor alumna, diría. ¿Por qué hiciste esto? No, me tiras todos. Silencio, Emma. Ahí está mi examen. Yo también hice trampa y si me tienes que poner en cero, que me lo pongan. No lo puedo creer. Siempre igual. ¡Shh! ¿Siempre igual? ¡No, eso puede ser lo que... ¡No, eso parece que está jugando bien! ¡No, no! Profe, haga lo que tenga que ser. ¿Qué? ¿Están todos locos? ¿Qué? ¡Shh! ¿Es un rato a mí no confiamos así, no? Yo creo que todos metemos la pata de vez en cuando. Lo bueno es darnos cuenta y arreglar. ¿Y qué pasa? ¿También vas a entregar? Sí, obvio, obvio. Fusión de dos colegios. Bueno, no quiero que me expulsen mi texto. La verdad que no entiendo por qué hicieron esto. No, no entiendo. Pero, por otro lado, me pone bien que recapacitaran. Le pido mil disculpas, profe. No... Sí, no importa. ¿Pero qué? No importa, no importa aquí quién robó el examen. Profe, era muy tentador copiar los resultados cuando Titán lo mostró en el bufé. ¿Cómo? ¿El otro curso también se copió? Claro, claro, entiendo. Entiendo, era muy tentador, ¿no? Sí, claro. Sí, todos nos copiamos alguna vez. Todos hicimos trampa alguna vez. ¿No? Y todos también nos aguantamos las consecuencias de eso. ¿Nos vas a sancionar? No. ¿Nos vas a suspender, profe? No, no, tampoco. Listo, nos expulsan a todos. Súper, tenemos libre esta final. No. No. El lunes a primera hora voy a tomar un examen mucho más difícil que este. Sí. Sí, van a tener que estudiar el triple si quieren aprobar. Así van a pensarlo dos veces antes de hacer trampa. ¿Eh?